Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Kerlis Delgado, soy ginecóloga especialista en endocrinología ginecológica. El día de hoy estamos aquí para hablarles del síndrome de ovario poliquístico. Primero recordarles nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y en YouTube como arroba mujerintegral.cl y en la página como mujerintegral.cl. Como les comenté, el día de hoy vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, que es una alteración endocrina y metabólica de las más comunes en las mujeres en edad reproductiva. Este es un desorden que básicamente se caracteriza por el exceso de andrógenos en la mujer. Esta condición es la condición indispensable para poder hablar del síndrome de ovario poliquístico y el síndrome de ovario poliquístico en esta condición que se llama hiperandrogenismo tiene que estar acompañado sí o sí de ovarios con características o hallazgos ecográficos de morfología poliquística y de alteraciones en la ovulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es súper importante entender que el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico no se hace solamente con una ecografía. Si a usted le dicen que tienen una ecografía o varios de aspecto poliquístico, usted debe acudir a la consulta de ginecología para que le hagan un buen interrogatorio, examen físico y le soliciten una serie de exámenes de laboratorio para ver si usted cumple con los criterios del síndrome de ovario poliquístico que como les acabo de comentar cumple con otros criterios, no solamente la ecografía. El síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo para otras enfermedades metabólicas como por ejemplo la resistencia a la insulina, la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y para infertilidad. Es una patología y un desorden perfectamente tratable dependiendo de su edad y de sus deseos de fertilidad o no, pero debe ser bien diagnosticado. Si tienen alguna duda lo pueden consultar en nuestras redes sociales, como les repito, en Instagram, Facebook o YouTube, arroba mujerintegralcl y en nuestra página mujerintegral.cl Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.